Y nosotros tenemos en los siguientes minutos de nuestro programa un super músico, él perteneció al Grupo Congreso y ya lleva dos cassettes grabados como solista Luz Verde para recibir en nuestro estudio a Joe Vasconcelos Sigue mintiéndole al corazón Por eso pone mucha atención Dime adiós y no vuelvas más Ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida ajena Mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Llevo tres días sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Misericordia dame la luz Dame un camino la caridad Aunque parezca todo normal Dime adiós y no vuelvas más Cuidado 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 Vas a ver Que no se juega con alma ajena Mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Que por las noches sueñes conmigo Que por las noches sueñes conmigo Que por las noches sueñes salto de Santo António ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!